bienvenidos y bienvenidas al estudio de la página 19 del tratado de llevamos estuvimos viendo en nuestras primeras mishnayot del segundo capítulo acerca de la circunstancia en la cual hay una hay un hermano que es es decir un hermano que en el momento en el que sobre la mujer recae la obligación del yibum él no había nacido cuando muere el otro hermano él no había nacido y ahí habíamos visto en la primera opinión de rabbanán los hajamín nos dicen que en ese caso tanto ella está prohibida como la tsara y así también nos había dicho la segunda la segunda mishnayot del capítulo pero para nuestra sorpresa al final de la segunda mishnayot de repente nos aparece la opinión de rabbi shimon que dice no puede hacer el yibum a quien aquí a cualquiera de las dos que él quiera como dicen las palabras de rabbi shimon vamos a ver si lo encuentro aquí perdón dice rabbi shimon vamos aquí aquí dice rabbi shimon omeer meyabem leedo mehen shayirce ojolet leedo mehen shayirce puede hacer yibum a cualquiera de las dos que quiera o halitza a cualquiera de las dos que quiera entonces parecería que es la opinión de rabbi shimon de manera clara y contundente viene a preguntar a rabbi yosef entonces cuál era la cuestión aquí la cuestión es que tenemos estábamos hablando del concepto de zika que es zika es decir es ese vínculo que existe entre la llevama y suyavam incluso antes de que se haya producido la el yibum entonces puesto que existe ese vínculo bien en el momento en el que el hermano perdón el hermano muere el otro hermano que está vivo se crea ese vínculo con la esposa del hermano esperando que la haga yibum entonces da igual si nació después el otro hermano porque en ese momento ya no era la esposa del primer hermano cuando él no estaba vivo sino que es la esposa o la futura esposa del otro hermano que él ya nació entonces dice además el otro caso que nos trajo la segunda mishnah es cuando hubo maamar además es decir que el hermano que quedó vivo ya le dijo a la esposa de su primer hermano que murió oye me voy a casar contigo entonces hay zika y hay maamar dice ya está claro que cuando hay zika y maamar para rabi shimon mesafkale el rabi shimon y kenusadamia es decir porque rabi shimon viene a permitir porque él tiene una duda y dice si hay zika y hay maamar entonces que se la considera ya como casada o no se la considera como casada es suficiente para considerarla casada es decir tiene una consistencia como si fuesen realmente ya kidushin o no ahora zika lejuda a mi valle pero si solamente existe esa zika este vínculo no hay maamar acaso también va a pensar así rabi shimon dice explica rabi yosef y dice maihi donde encontramos que rabi shimon está en duda o tiene esta duda vez zika o maamar cuando hay zika y maamar si la ley de esta mujer es como si ya estuviese casada como se enseñó en una mishnah vamos a ver más adelante en la página 31 dice hay tres hermanos que se casan con tres mujeres que no tienen nada que ver la una con la otra murió uno de ellos el segundo hermano le hizo maamar es decir le dijo a la mujer del difunto oye me voy a casar contigo y murió también es decir las dos mujeres la mujer del primero y la mujer del segundo el tercer hermano que queda le hace jalitsa pero no lo hace yibum porque dice es decir aquí explica en el versículo que dice y muere uno de ellos su yabam se casará con ella entonces aquí que aprendemos dice el pasuk que murió uno de ellos es únicamente cuando esta mujer tiene un vínculo con un solo yabam pero no cuando tiene un azika un vínculo con dos yabam es decir primero se creó un vínculo con el segundo hermano que después murió y ahí se volvió a crear otro vínculo con el tercer hermano entonces esa mujer tiene dos vínculos y entonces ahí dice no hay yibum solamente hay jalitsa rabi shimon omer rabi shimon dice meyaveem leedu mehem sheirse dice no puede hacer yibum a cualquiera de las dos que quiera y a la que no le hizo yibum le hace jalitsa ahora yibume tarbayulo pero no lo que no puede hacer es hacer yibum a las dos esposas a las dos cuñadas porque a lo mejor existe el concepto de zika y se considera a través de esa zika que esa mujer ya estaba casada y entonces sería como dos yibamot que vienen de una misma casa es decir como se consideraría que las dos mujeres estuvieran casadas con el segundo hermano que después murió ahora también yibume had ve eftor idaj es decir que entonces que haga yibum a una y que y que libera la segunda sin necesidad de hacerle jalitsa responde y dice lo de dilma es zika que kenusa porque a lo mejor este concepto de zika no es como si se hubiese casado a la mujer y entonces serían como dos mujeres que vienen de dos lugares diferentes alma que vemos aquí que el rabi shimon tiene la duda si la zika se llama casamiento o no entonces esto es una dificultad para aquello que explicamos en la gemara que según rabi shimon zika y badai que kenusa que la zika es realmente como si estuviese ya casada la mujer es decir sabes que en realidad rabi shimon opina que la zika en realidad es como kenusa mamash es decir que se casó con ella realmente y mideoraita y por ley de la Torah cuando hay dos zarots es como si fuesen dos zarots dos rivales que vienen de una misma casa y entonces tiene que hacer llevama a una y a la otra la tiene que liberar es decir entonces que es esto que dijo rabi shimon de que a la segunda hay que hacerle halitsa y no que puede salir libremente a casarse con quien quiera es decir de oraita no haría falta pero de rabanán hay que hay que hacerle halitsa porque para que no llegue a ocurrir en el caso en el que sean dos llevamot que vienen de dos casas diferentes es decir ahí donde no podemos llegar a decir que hay una zika que esas zika es como si estuviese casada es decir en este caso la gente se va a equivocar y una le va a hacer yibum y a la otra la va a liberar sin nada entonces por eso rabi shimon dice una yibum y otra halitsa pero midin de oraita no sería necesario la mamá de rechazo dice acaso necesariamente tenemos que decir que el motivo de rabi shimon es mishun ma'amar porque ya hizo un ma'amar es decir ya dijo algo es decir está dudando si el ma'amar si lo que le dijo a la otra mujer que se va a casar con ella junto con la zika junto con el hecho de que existe un vínculo es decir hace como si ya estuviese casada o no y no a causa de un decreto rabílico de Tania como si enseñara una veraita le dijo rabi shimon a los sabios si lo que le dijo el segundo hermano a la primera esposa se llama un ma'amar es decir es un compromiso matrimonial es decir en ese caso él hace se casa o le hace a la mujer del segundo que es la esposa que es totalmente la esposa del segundo hermano ahora si lo que le dijo el segundo hermano no se considera como que se casó con ella entonces le hace a la mujer del primer hermano ah y tú me estás haciendo la diferencia entre si hay un solo o si hay dos a lo mejor cuando rabi shimon dijo que la zika es como si ya estuviese casada es solamente cuando hay un solo como dijo la mishnah porque seguro que solamente está unida con él ahora entonces seguro que ya es como si ya estuviese casada con él si incluso que no le dijo nada todavía no vamos a decir así no se considera como si estuviese totalmente casada sino que tenemos una duda la mala pregunta sobre las palabras de rabi yoshaya que dijo rabi yoshaya que rabi shimon está en discrepancia también en la mishnah también en la mishnah dice un mishane le rabi shimon ¿y acaso es una diferencia para rabi shimon si hay un solo yavam o si hay como explicó Abaye así se enseñó en una veredad una regla general explicó rabi shimon kol kol shehaledah kodemet lenisuin es decir siempre que el nacimiento del tercer hermano sea antes del cazamiento del yavam es decir el segundo hermano con la primera esposa entonces esa mujer cayó ante él como yavam y entonces le queda prohibida al hermano que nace luego por ser la mujer de su hermano cuando él no había nacido así murió el segundo después de que se casó con esta mujer y recae sobre el tercer hermano esta mujer como yavam no le hace ni halitzah ni yavam es decir que sale directamente pero nesuin kodem leida pero si se casó el segundo hermano con antes del nacimiento del tercero y cuando nació ya era la esposa del segundo hermano o halitzah o yavam entonces ahí le tienen que hacer o halitzah o yavam explica la mujer y dice my love acaso nos estamos hablando de yavam cuando hizo un solo yavam y ahí se enseñó que dice no no le hacen ni halitzah ni yivu es decir no es como dijo raboshaya responde la cámara y dice lo estamos hablando de un caso en el que había dos yavim entonces cuál sería la ley para un solo yavam diremos diremos entonces que también o le hace halitzah o le hace yivum incluso que no nació antes del casamiento del segundo y y si es así que es lo que se enseñó que si se casó antes del nacimiento del tercer hermano o le hace halitzah o le hace yivum es decir que la discusión esté y que la enseñe cuando el nacimiento era antes del casamiento de qué caso estamos hablando cuando hay dos yavim pero si hay un solo yavam o le hace yavim o le hace halitzah o le hace yivum en realidad toda esta enseñanza es preferible que la veredita esté hablando de un caso en el que hay dos yavim ya sea que el casamiento del segundo con la esposa del primero fue antes o después del nacimiento del tercer hermano el a maiklala entonces qué quiere decir esta es una regla general que dijo rabbi shimon porque dijimos si dijo rabbi shimon dijo una regla general me está diciendo esto es solamente cuando hay un yavam o es solamente cuando hay dos yavim no puede ser si es una regla general se tiene que cumplir en todo entonces el a maiklala que es esta regla general dice veod metir rabbi y otra pregunta que puso rabbi y otra pregunta estamos hablando de rabbi y antes hablamos de rabbi y otra pregunta que son dos personas diferentes es decir rabbi viene a preguntar sobre las palabras de rabbi y otra pregunta dice hay tres hermanos hay dos que están casados con dos hermanas o que está casada uno con la esposa con una mujer y el otro con la hija o uno con la mujer y el otro con la nieta o es decir que hay un tipo de vínculo de familia entre la esposa de un hermano y la esposa del otro hermano y murieron estos dos los que están casados con las dos mujeres cercanas familiares entonces estas dos mujeres caen en yivum al tercer hermano ahora el hermano no le puede hacer yivum ¿por qué? porque estaría haciendo yivum a una madre con su hija o una madre y su nieta o es decir una herva entonces se le hace halitzah a las dos y no se les hace yivum rabi shimon dice ¿sabes qué? ni siquiera hace falta halitzah y sal cadatah ahora se me va se va a venir a decir casaba rabi shimon zika kenusadamia que ese vínculo que hay entre la yevamá y el yevam antes del casamiento es como si ya estuviesen casados entonces cuando recayó sobre él la primera de las esposas entonces es como su como su esposa totalmente cuando muere el segundo recae la segunda ante él para el yivum es decir está es una mujer que le está prohibida entonces ¿por qué las dos están exentas? le yavem le kamaite ve tiftar idach es decir que directamente no hace falta ni siquiera enseñarlo porque las dos directamente quedarían tifbater quedarían libres es decir justamente es la intención de la mishnah es decir que rabi shimon exenta solamente a la segunda mujer pregúntale la verdad vea Tania se enseñó en una veredad rabi shimon poter ve shtehen rabi shimon exenta las dos no es lo que acabamos de decir responde la gamaire amar rabi shimon dijo rabi sheniyah she bezugze vea sheniyah she bezugze es decir efectivamente rabi shimon no exenta más que la segunda como dice rabi braham la mishnah no está hablando de cuatro casos de cuatro casos diferentes que se casaron dos hermanos con dos hermanas o una hija una mujer y su hija etc es decir que se casaron tanto con una cosa como la otra es decir uno se casó con con dos hermanas dos hermanas y además con una mujer y con su hija entonces tenemos las dos cosas cuando muere el primero una de sus dos esposas se considera que se la considera como que ya se casó con el yabam que entró en el en el reyud del yabam y ahora cuando muere el segundo las dos que estaban casadas con él que eran exentas de la chalitza y del yabam porque una está prohibida por herva y la segunda porque es la tzara de la herva y esa es la intención de Rabi Shimon en la veraita que exima las dos es decir la segunda de esta pareja de mujeres y la segunda de esta pareja de mujeres ahora la gemara rechaza esta respuesta dice esta explicación de las cuatro parejas que fue recordada es decir en la explicación de estas cuatro parejas que están recordadas dice una y después dice o o la otra que dijimos es decir dijo es decir que son una u otra u otra u otra no estoy diciendo que son las dos cosas es decir que las dos parejas tienen los dos algún tipo de herva prohibida entonces debería haber dicho que Rabi Shimon exima las cuatro que dijo Rabi Shimon Poter solamente a dos veod además he aquí Tania Rabi Shimon Poter Bishtehen Mina Haritzah Mina Yivum Rabi Shimon exima las dos de la Haritzah y del Yivum como dice el versículo es decir de esta palabra de Litzroth si os acordáis habíamos visto al principio para rivalizar de ahí aprendemos es decir en el momento en el que se hacen zarah rivales una con la otra no vas a poder tomar como esposa ni siquiera a una de ellas el amar Rabashi entonces dijo Rabashi y de naful veze ajarze es decir de que estamos hablando cuando cayó de cayó sobre sobre esta persona este tercer hermano la misba de Yivum una después de la otra ajinami veaja ve mayasquinan de que estamos hablando de naful ve batahat es decir cuando cuando es que están exentas las dos perdón cuando es que la primera se le hace Yivum y la segunda queda exenta como dijo Rabi Yoshaya cuando murió uno y después murió el otro pero aquí estamos hablando que murieron los dos a la vez que los dos hermanos murieron en el mismo momento Rabi Shimon Sabar Rabi Shimon opina que Rabi Yosi como Rabi Yosi a Galilí de amar es decir es posible encontrar un tipo de circunstancia como esta es decir que los dos realmente murieron en el mismo momento es decir que las dos quedan exentas ¿por qué? porque en el mismo instante inmediatamente las dos quedaron unidas al mismo Yavam como si fuesen esposas y como una está prohibida para la otra porque es una herva entonces las dos quedan exentas Rabi Yosi ¿dónde está la discusión de Rabi Shimon con Rabanán? cuando primero hizo el Yibum el otro hermano y después nació el tercero pero si primero nació el tercer hermano y después le hizo Yibum es decir como la primera Mishnah ahí no hay discusión con Rabi Shimon y los Rabanán entonces ¿para qué es necesario enseñar dos Mishnayot? si van a decir lo mismo entonces las dos Mishnayot son necesarias para los sabios sin esta Mishnah incluso la otra también se habría enseñado Tanya Kabaté de Ravpapa vamos se enseñó por un lado según el punto de vista de Ravpapa Utiyufta de Rabi Oshaya y eso constituyó una dificultad para Rabi Oshaya de Sheneahim dos hermanos Baolam Ejad que vivían en el mismo momento Uno muere sin hijos y el otro hermano se dispone a hacer Mahamar es decir a comprometerse a casarse con su Yevamá y antes de que le llegase a hacer el Mahamar a decirle nació otro hermano y el primero el segundo perdón que estaba ahí que le iba a hacer el Mahamar muere La primera esposa sale por la circunstancia de Es decir que este niño que nació nunca compartió vivencia con el esposo de esa mujer y la segunda mujer es decir la mujer del segundo hermano ojo le hace Jalitza o le hace Yibum dice porque el segundo hermano no le hizo Yibum a la primera esposa entonces esa segunda esposa la esposa del segundo hermano no es la rival de la primera que le está prohibida a este tercer hermano Pero si el segundo hermano le hizo Mahamar es decir le dijo me voy a casar contigo y después nació el tercer hermano O que nació el hermano y después le hizo el Mahamar se comprometió a casarse con ella La primera sale porque es la hermana del hermano que es la esposa del hermano que no estaba vivo en el mundo Y la segunda esposa se le hace Jalitza pero no se le hace Yibum ¿Por qué? Porque ahí estamos diciendo que sería la tsara de una mujer que le está prohibida y entonces el tercer hermano no le puede hacer Yibum Ahora como solamente le hizo Mahamar no hizo Yibum entonces no tiene la fuerza suficiente para 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 desvincular y entonces aún así le tiene que hacer Jalitza Rabi Shimon Sobre esto Rabi Shimon que dice Dice Es decir que el hecho de hacerle Yibum o Jalitza a una de las dos esposas por parte del tercer hermano exime la tercera a la rival a la otra esposa Ahora Si le hizo Jalitza a la esposa del cual le había hecho Mahamar no quedó exenta a la tsara Ahora dice que Nasa si se casó con ella el segundo con la esposa del primer hermano que murió y murió Las dos están exentas tanto de la Jalitza como del Yibum Si le hizo se casó con ella y después nació el hermano y después murió el segundo hermano Como hemos dicho las dos están exentas de la Jalitza y del Yibum Dibre Rabi Meir Estas son las palabras de Rabi Meir Dice No Puesto que se le encontró al nacer que estaba permitida y no estuvo con ella ni siquiera un solo instante en el que estuvo prohibida ¿Por qué? Porque nació después de que el segundo Yabam el segundo hermano ya le hizo Yibum Es decir esta segunda mujer esta primera mujer nunca recayó sobre él sobre el tercer hermano como Yibum Entonces ¿Qué va a hacer? Yibum a cualquiera de las dos que él quiera y le va a hacer Jalitza a la otra Ahora el caso que está trayendo el final de nuestra veredad Es decir ¿Qué es lo que nos viene a enseñar? Nos viene a enseñar ¿Quién es la opinión de quién? Es decir dijimos que esto era Rabi Meir y Rabi Shimon que discrepaban en la primera parte de la Mishnah En la segunda parte de la veredad ¿De quién es la opinión? Si fuese la opinión de Rabi Meir Es decir sería una dificultad porque para Rabi Meir no hay diferencia si primero le hizo Yibum y después nació o si primero nació y después le hizo Yibum Es decir los puedes poner todos juntos los tres casos de la veredad De todas las formas está prohibida Entonces ¿Por qué vino a diferenciar el Tana el sabio que enseñó esta veredad como los casos que hemos visto anteriormente? El alab entonces necesariamente tenemos que decir Rabi Shimon que la ceifa es la opinión de Rabi Shimon Y sobre el caso en el cual primero le hizo Yibum y después nació el tercer hermano ahí es donde está la discusión Pero si primero nació y después le hizo Yibum el segundo hermano y después murió ahí no hay discusión Ahora como dijo Rabi Shimon efectivamente eso es lo que podemos deducir La Gemara vuelve a explicar las palabras de la veredad Dice Amar Mar Dijo aquel sabio Amada el segundo hermano vino a hacerle maamar es decir a comprometerse a decirle me voy a casar contigo y antes de que le hiciese el maamar nació el tercer hermano la primera esposa Perdón y murió el segundo hermano La primera esposa la esposa del primer hermano queda libre queda desvinculada ¿Por qué? Porque el hermano que queda era el hermano de su esposo y nunca convivieron juntos entonces no le puede hacer ni Yibum ni Jalitza La segunda o se la hace Jalitza o se la hace Yibum Explica la Gemara y dice May Amad ¿Por qué motivo escribió la veredad y fijó el caso en el cual le iba a hacer el maamar Umay Lois Pick y por qué la veredad escribe en el caso en el que dice no llegó a hacer el maamar antes de morir o antes de que naciese el hermano y Abad Abad es decir si le hizo finalmente el maamar entonces está casada y si no le hizo no hay nada Ela explica la veredad y dice Amad Es decir que quería es decir que ella se quería casar con ella y ella tenía la voluntad de que le hiciese Yibum Sin embargo Sin embargo Es decir no consiguió hacerle maamar es decir comprometerse con ella más que contra su voluntad Y entonces nos viene a enseñar la veredad de paso Y eso no se considera como maamar Entonces la segunda la esposa del segundo marido incluso el tercer hermano le puede hacer Yibum Y eso no es como dijo Rabbi El que le hace maamar le dice me voy a casar contigo se compromete con su Yibamá contra su sin que ella lo sepa Rabbi dice realmente funcionó como Kittushin Bajajamim Mourim Lokana Bajajamim dice no sirvió Maitama de Rabbi ¿Cuál es el motivo de Rabbi? Gamar Mediá Dibamá Es decir lo aprendió de la de la relación con la Yibamá Es decir ¿Qué es lo que hace falta para que una Yibamá quede casada con su Yabam? Una relación Mabia Yibamá Beal Khorjá es decir y esa relación que el Yabam va a tener con la Yibamá es incluso a la fuerza sin que ella esté de acuerdo también los Kiddushim el Mahamar también funcionan incluso que ella no lo sepa Beal Khorjá y los sabios lo aprenden de los Kiddushim de manera general igual que los Kiddushim de manera general requieren la aceptación de la esposa también los Kiddushim de la Yibamá funcionan únicamente si ella está al corriente Es decir las palabras de la Yibamá de las propias palabras de la Yibamá debería haber aprendido es decir es preferible aprender los Kiddushim de la Yibamá de de las leyes que están dichas respecto a la Yibamá y el otro sabio dice es preferible aprender conceptos que tienen que ver con Kiddushim con el casamiento de otro concepto que tiene que ver con el casamiento es decir cómo se casa la Yibamá de cómo se casa la mujer normal la Yibamá explica la continuación de las palabras de la Verita si el Yibamá le hizo es decir le dijo me voy a casar después nació un hermano o que primero nació y después le hizo y murió ese segundo hermano la primera esposa sale porque el hermano que queda nunca convivió con su esposo en el mismo mundo y la segunda que quedó se le hace pero no se le hace Yibamá es decir si le hace Yibamá una de las dos exime a la otra rival Sobre qué caso está en discusión la Yibamá ahora si me vas a decir que es que primero nació el hermano y después le hizo el Mahamá ya hemos dicho que cuando nació y después le hizo Yibam ahí no discute el Rabi Shimon que la primera está prohibida al tercer hermano porque es la hermana de Eshetajib Shelo Yabeolamó entonces ¿qué tenemos que decir? el caso en el cual está discutiendo Rabi Shimon es cuando ya le hizo Mahamá se comprometió con ella el segundo hermano y después le nació el tercer hermano sigue las palabras de Rabi Shimon y dice Es decir hizo Halitzah le baalat Mahamá a aquella que recibió el compromiso de que se iba a casar con ella es decir la esposa del primer hermano vino el segundo y le dijo me voy a casar contigo le hizo Mahamá y después murió viene el tercer hermano y le hace Halitzah a ella no queda exenta la rival ¿cuál es el motivo? Mishum de Jabe Tzara Badai porque en ese caso es una Tzara seguro seguro que Tzara Badai y entonces es decir que hay un vínculo con el tercer hermano para que le haga Yibum Ahora la que tiene recibió un Mahamá es decir un compromiso de Saffek de duda es decir es decir si el Mahamá no 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 sella los kidushim y el tercer hermano queda prohibido para ella porque es el el hermano del esposo de esta mujer cuando no convivieron en el mundo y una duda no puede sacarnos de frente a algo que es seguro es decir hay un caso en el cual estamos diciendo que es seguro y un caso en el que estamos diciendo que es duda la duda no puede pasar por encima del caso que es seguro Vino a enseñar Rabí Menashe se sentó Rabí Menashe Barzevid delante de Rabuna se sentó y dijo ¿cuál es el motivo de Rabí Shimon? Pregunta la Gemara ¿cuál es la dificultad que tenía? ¿Cuál es el motivo de Rabí Shimon? Es decir ya lo dijo Rabí Shimon explica sus palabras y dice puesto que vino y encontró a esta mujer de manera permitida y no estuvo frente a él ni siquiera un solo instante prohibida Ela ¿qué es lo que preguntó Rabí Menashe? ¿cuál es el motivo de los sabios? que prohíben incluso si nació y después el segundo le hizo Yivum a la esposa del primero ahí es su esposa totalmente del segundo y si es así que cuando muere el segundo es decir cuando muere el segundo ¿por qué el tercer hermano recibe la Mitzvah de Yivum sobre ella? no por el primer hermano sino que recibe por el segundo hermano entonces explica Es decir dice el versículo hablando de la Yivum y la tomará como esposa y le hará Yivum ¿qué entendemos de aquí? de este pasuk que después de que se casó con ella todavía recae sobre ella la obligación de Yivum es decir no se desvincularon totalmente su unión con el primero por lo tanto cuando viene el segundo que muere también ella está prohibida para el tercero ¿por qué? porque está por su unión por su vínculo con el primer hermano entonces ¿qué estamos diciendo? aquello que enseñamos en la Mishnah de que cuando que Nasa se casó con ella es como su esposa para todos los puntos de vista Melamed nos viene a enseñar que la intención de la Mishnah es que cuando su esposa que es su esposa para todos los temas es decir que si hay que la tiene que divorciar le tiene que dar un get y no y no se la saca ella con Jalitza porque su vínculo con el primero desapareció completamente y ahora es su esposa totalmente de la misma manera después de que la divorció puede volver a casarse con ella y no está prohibida por ser la esposa de su hermano lo que no ocurre si la hace Jalitza que ya no puede volver a hacerle Yibum pero si según el punto de vista de los sabios su vínculo con la primera esposa todavía sigue estando vigente entonces entonces ahí también vas a decir lo que dice el versículo le va a hacer Yibum que quiere decir que la misba de Yibum primera todavía recae sobre él entonces va a necesitar Jalitza que está diciendo aquí dice Ulcajá dice el versículo la tomará y la hará Yibum dice ¿por qué dice las dos cosas? dice el hecho de que dice Lekajá que nos enseña que una vez que se casó con él le hizo Yibum ya entonces es su esposa a todos los efectos es decir un hombre si quiere divorciarse de su esposa no le tiene que hacer Jalitza le tiene que hacer Get ¿sí? y si le hizo Get se divorció de ella se puede volver a casar con ella ¿sí? y si este Yabam que le hizo Yibum a la cuñada la divorció si se quiere volver a casar con ella no le tiene que hacer otra vez Yibum se tiene que volver a casar con ella ¿sí? si lo hubiese hecho Jalitza no se podía volver a casar con ella porque seguiría siendo la esposa de su hermano pero también nos dice el versículo que quiere decir que todavía hay un vínculo con respecto al primer hermano dice ahí es diferente dice dice no pero también el versículo dice el versículo nos está trayendo las dos cosas ¿qué tenemos que aprender? que puesto que se casó con ella se convirtió en su esposa en todos los aspectos también debería ser así con la esposa del hermano que no estaba en el mundo aprendamos aquí que es la esposa del segundo hermano para todos los puntos de vista y que su vínculo con el primer hermano desapareció entonces estaría permitida para el tercer hermano responde la Gemara y dice por eso escribió la Torah es decir le va a hacer es decir que todavía sigue existiendo un vínculo con el primer hermano responde la Gemara ¿qué es lo que viste para decir que toda no necesita dejar para estar permitida para el segundo hermano pero por otro lado dices que para el tercer hermano que no estaba vivo cuando murió el primero sigue existiendo el vínculo con el primero y no se puede casar con ella responde Mistabra Shede etera a etera Ujde Isura Isura es decir el versículo que nos viene a enseñar dice aprende lo que permite el versículo para permitir lo que prohíbe el versículo para prohibir es decir del versículo vas a aprender las dos cosas ahí donde vas a permitir se aprende el versículo ahí donde vas a prohibir se aprende el versículo de Rabi Shimon de Amar y para el Shimon que dice y ese apuesto que se encontró con esta mujer cuando le estaba permitida y no estuvo ni siquiera un solo instante prohibida para él tenemos una pregunta la hermana de su madre que se casó con el hermano por parte del padre antes de que nació y después nació y murió el hermano de su padre que le haga con el hermano que nació después ¿por qué? porque cuando nació se le encontró que estaba permitida porque ya había muerto el hermano después de la Gemara y dice Es decir la prohibición de la hermana ¿a dónde se nos fue? Es decir incluso después de que se casó con el hermano del padre ella sigue siendo la hermana Pregunta la Gemara Aquí también Entonces la prohibición del hermano que no había nacido ¿a dónde se nos fue? Responde la Gemara y dice Es decir ella está prohibida la prohibición de la hermana es una prohibición que no tiene forma de permitirse No podemos decir que una vez que se casó con el hermano desapareció el vínculo familiar respecto a ella Pero esta prohibición la prohibición de Eshetaj de la esposa del hermano Hu Isur de It Le Hetera Es una prohibición en la que realmente se puede llegar a permitir cuando cuando muere sin hijos y entonces ahí es donde recae la Mitzvah de Yivum que lo que hace es anular la prohibición de la esposa del hermano Hasta aquí llegamos en nuestro Dab de hoy Mañana comenzaremos con una nueva Mishnah que escúbe en su shabuato un brazo de la esposa de la esposa de la esposa